Los deseos, quería estar en su casa, quería estar en un hospital, quería estar rodeada de la gente amada. A vivir, no tengan lástima, a vivir la vida, a vivirla plenamente. Me lo pedimos, aquí estoy, unas palabras que decía Rebeca, me afonró hasta el final. La madrugada de este miércoles 22 de marzo se dio a conocer la triste pérdida de Rebeca Jones, quien perdió la vida a los 65 años de edad. Horas más tarde, la representante de la talentosa actriz, Dana Vásquez, dio a conocer cuál fue la última voluntad de la exesposa de Alejandro Camacho, por lo que sus palabras causaron gran conmoción al interior del ambiente artístico. Tras la pérdida de Rebeca, Dana Vásquez se ha encargado de ofrecer distintas entrevistas en las que ha revelado algunos de los detalles de la pérdida de la protagonista, de algunos melodramas como Cuna de Lobos y Para Volver a Amar. Durante dichas declaraciones, la manager de la actriz aseguró que su también amiga perdió la vida tranquila y en completa paz, pues contó con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos hasta sus últimos momentos de vida. Fue siempre una maestra de vida. Asimismo, Dana Vásquez fue cuestionada sobre la causa de la pérdida de Rebeca. Sin embargo, refirió que prefería no hablar del tema, pero dejó ver que la actriz tenía una delicada enfermedad, pues su exesposo Alejandro Camacho así lo dio a conocer hace unos meses atrás. No obstante, también se ha especulado que su pérdida pudo haber estado relacionada con afecciones pulmonares, pues hace unos meses estuvo hospitalizada por un fuerte cuadro de neumonía. No obstante, su manager también aclaró que Jones no quería ser recordada por sus enfermedades. Es que se le recuerde como la gran mujer que era. Durante una entrevista, Dana Vásquez declaró que la última voluntad de Rebeca contempla dos cosas. La primera de ellas es que quería que su funeral se realizara de manera íntima. Y es así como ocurrirán estos ritos funerarios, pues solo estarán presentes sus familiares y amigos más cercanos. No obstante, su segunda pérdida, petición, contempla a la prensa y a su público, pues se informó que la también productora planeó su propio homenaje, el cual se llevará a cabo aproximadamente en dos semanas en un teatro. Y sobre todo como la actriz que amó y abrazó los escenarios. Dana con sus propias palabras comentó que este homenaje se hará en una o dos semanas, el tiempo que lleve producir lo que ella deseaba. En este homenaje podrán asistir el público, amigos y prensa para poder despedirla y honrarla como se debe. Además comentó que Rebeca le dedicó mucho tiempo a decidir lo que ella quería. Dana Vásquez también señaló que lo único que podía adelantar es que este homenaje se hará en un teatro al que la actriz le tenía mucho amor. Es importante puntualizar que otra petición de Rebeca Jones fue que no quería que se le calificara como una guerrera, pues ella misma decía que solo era un ser humano con muchas ganas de vivir. Ella fue muy clara en cada cosa que quería que pasara. En noviembre del 2022, la actriz fue ingresada a terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México por una neumonía. Ahí permaneció durante varias semanas en estado delicado, pero siempre se mantuvo estable. Y aunque principios del 2023 fue dada de alta y todo parecía marchar bien, incluso hizo apariciones públicas. Sí dio a conocer cuál sería su última voluntad. Se hará un homenaje donde podrán ir todos ustedes a despedirla, a llambrarla. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.